En Pollo Campero estamos comprometidos con la calidad. Es por ello que utilizamos pollos que han sido rigurosamente inspeccionados para garantizar que sea un producto fresco, nunca congelado, sano y nutritivo. Estos provienen únicamente de proveedores certificados y conocidos en el mercado, comprometidos con prácticas de alta calidad para proveernos de productos libres de contaminación. La cadena de frío es un elemento clave en el manejo y manipulación de alimentos. En Campero cumplimos con todos los requisitos necesarios en el transporte y manipulación del pollo, lo que nos permite entregar el producto más fresco posible. Todos nuestros vehículos son previamente desinfectados, lavados y autorizados por nuestro departamento de control de calidad. Cumplimos con las normas internacionales de temperatura por debajo de los 4 grados centígrados. A través de un estricto monitoreo garantizamos que nuestro pollo cumple con esta temperatura hasta antes de su preparación. El proceso de preparación y elaboración de nuestros productos está regulado por nuestro departamento de control de calidad bajo las más estrictas normas. El manejo adecuado de inventarios nos permite siempre brindar piezas de pollo frescas. Todo nuestro personal es entrenado y certificado en buenas prácticas de manufactura y en las más rigurosas normas de higiene personal, para asegurar el manejo adecuado de los alimentos en cada uno de los procesos. El proceso de cocción lo realizamos en freidoras de presión para obtener una temperatura interna de las piezas de pollo de por lo menos 85 grados centígrados, logrando así un cocimiento perfecto y cumpliendo con ello las normas internacionales de calidad que requieren que las aves se cocinen a una temperatura interna de 75 grados centígrados. En Campero mantenemos caliente la comida. Nuestros hornos están a una temperatura mínima de 60 grados centígrados. Con esto aseguramos entregar a nuestros clientes un producto fresco y caliente. Asimismo, cumplimos las normas internacionales que requieren que el producto ya frito se conserve en las temperaturas mínimas de 55 grados centígrados. Utilizamos empaques adecuados que protegen al producto, para que puedas transportarlo sin peligro de contaminación. En adición, todos nuestros restaurantes cuentan con sistemas estrictos de limpieza, sanitización y control de plagas para evitar cualquier contaminación. En Campero garantizamos los mejores productos. Es por ello que nuestros gerentes de gestión de calidad garantizan que cada uno de nuestros empleados cumplan con los parámetros y políticas de calidad establecidas por la empresa y que cumplen con todos los requisitos internacionales. Pollo Campero es una empresa comprometida con el servicio y alta calidad de sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!